El paso de vigencia ya cambió. El paso de ahora consiste en verificar que sus datos estén correctos en nuestra base de datos. Si son correctos, no necesitan volver a pasar vigencia. Si hay un error, lo corregimos y después de esa corrección, ya no necesitan volver a presentarse a hacer el paso de vigencia. Gracias. A partir de este mes, los pensionistas y jubilados afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, ya no deberán presentarse de manera obligatoria en las oficinas para comprobar su vivencia. De acuerdo con el subdelegado de prestaciones del Issste, Víctor Huerta, los cambios se realizan para mejorar el servicio. Es dar un trato digno a los jubilados y pensionados. Es la principal razón por la cual se toma esta postura. Antes los jubilados y pensionados tenían que presentarse dos veces al año para continuar cobrando sus pensiones. Este trámite para muchos representaba un desgaste. Me parece muy bien porque siempre estamos con incertidumbre de que cuando vamos a venir y si se nos pasa, ¿qué va a pasar? Y entonces así me parece más bien, muy bien, práctico. Ah, pues me parece muy bien porque como nosotros que venimos del Distrito Federal, es mucho camino y por un solo documento, por una sola firma tenemos que venir hasta acá. El subdelegado de prestaciones del Issste, Víctor Huerta, informó que de ahora en adelante existirán dos mecanismos diferentes para comprobar la vivencia del afiliado. La verificación presencial, por la cual se visitará de manera aleatoria el domicilio de los afiliados. Y la electrónica, un proceso de verificación en el que participará el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, el RENAPO. Esto consiste en hacer un cruce en las bases de datos a las que tenga acceso el instituto. Por ejemplo, la RENAPO, vamos a hacer un cruce de las curvas para que nosotros podamos tener la información del momento en el que una persona fallece. Sin embargo, existen afiliados que dudan de este proceso. Por eso, el Issste puntualiza que el pase de revista será solo opcional y no obligatorio. Que no se me hace bien porque yo creo que para mí era el mejor control venir a pasar revista y así ellos se daban cuenta si uno existía o ya no existía uno, ¿verdad? Para mayores informes, el Issste pone a su disposición el teléfono Vlada Sin Costo 01800 Pensión. Ahí podrá aclarar sus dudas. Con imagen de Vicente Maya, Diana Castro, Noticieros Televisa.